Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a un nuevo video de su canal Mundo de Arañitas. En esta ocasión les traemos unas hermosas fundas que son especiales para lo que son los taburetes o los banquitos. Y bueno, con toda la variedad que les vamos a estar presentando en este video, ustedes puedan adornar algún rinconcito que tengan ahí especial, así de que les dejamos aquí una gran variedad de colores y de estilos. También están en modo cuadrado, así de que pueden también ustedes tener algún banquito cuadrado y eso les va a servir a ustedes mucho también. Y bueno, para todas esas arañitas que van empezando, les voy a dejar aquí abajo en los comentarios lo que es dos clases que ya hemos hecho aquí en el canal, que son unos para redondos y otros para cuadrados. Van explicados bastante despacio para que ustedes puedan entenderlo, así es de que ya no hay pretexto y pueden ustedes empezar a tejer. Recuerden suscribirse a Mundo de Arañitas si no lo estás y es la primera vez que nos visitas. Esta es una gran familia y sabemos que aquí vas a encontrar muchos tejidos que a ti te van a gustar. También estamos muy agradecidos con todas aquellas arañitas que comparten los videos, porque de esta forma más personas saben del canal y también más personas aprenden más de lo que es tejer en crochet a dos agujas. También tenemos por aquí algunas clases de bordado, así es de que te invitamos a que las puedas ver. También estoy mandándoles un gran saludo y un gran abrazo a todas esas arañitas que nos comentan los videos, porque de ahí nosotros, aparte de que los leemos, sacamos las nuevas clases que vamos a estar trayendo. También vamos a estar haciendo una página para todas ustedes, para que puedan ahí ver más de lo que son los tejidos y para que ustedes no se puedan perder y puedan ver todas las clases. Recuerden dejarnos un me gusta porque eso también hace que nosotros sigamos trayéndoles más tejidos para todas ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno arañitas ya casi está por terminar el video, recuerden que en los comentarios les vamos a dejar dos clases para que ustedes empiecen a tejer todas esas arañitas que van empezando. Yo las veo en el próximo video, saluditos a todas.